Aquí todavía está Goku Yo quiero Saitama Porque ya recuperan a Luffy No, que jodas XD, te gané el goculo Bueno, de nada Empezamos desde el inicio Entonces, ¿eh? Dale, pues El que acabe primero gana Todo el piso Con todos los poderes, ¿eh? Ah, no, no, chiste, ¿es en serio? No me lo vas a creer Acabo de llegar Mi papá Bueno, pues ya Mañana jugamos Nada, que ya mañana mi mamá me dejó jugar Bueno Esa mañana jugamos Ay, se ven Y ya se salió el game No, no me salí ¿Cómo que no te saliste, hijo? Tú debes de salir para que yo gane A tu mami Creo que se puede robar dinero No me acuerdo Si me robas me salgo y ya no juego contigo, ¿eh? No se puede robar dinero ¿Cuál es el de Gokun? El naranja Alguien me quiere matar Ese vato Cálmate, imbécil ¿Qué onda? Lenguaje Y ya no fue Me quede con 25 Apérame, apérame, apérame Quítame todo lo que quieras Sí, 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 sí Tus papás Son primos Cinco niños Que sus padres Están divorciados Tuna ¿Dónde está esto? En el amarillo Ah, hay coño ahora contigo Ahora te visito Nada más deje agarrar dinero para comprar las pales Bueno, hasta ¿Dónde está? No, que joto, ya tiene paredes. Ese. Ay, sí, sí. Ah, no, ese no es. ¿Dónde es cuál es el amarillo? Ah, es en el otro lado. Bueno, pero yo soy Goku. Ah, no, ¿tú no sabes? ¿Cuál dices? ¿Qué dices? ¿Aitama, no? Aitama, ¿no? A ver. No manches, aquí me parece otro nombre. Seguro, por marco. D320NO. Si te metiste en mi partida, ¿verdad? Sí. ¿Qué compro? ¿Primero el gear o el segundo piso? Ah, ya acabo de saber. ¿Cuál segundo piso? El segundo piso. 10.000, el segundo piso. Ay, compré unos puños de... de Frankie. De Frankie, ese, men. El segundo piso. ¿Qué tenés? Qué comés. Ay, toman me. ¿Qué? Eliminate. Ya te estamos molestando otra vez No Pero nada más que a mí me coge Aquí todavía somos Aquí todavía somos pacíficos Yo compré el segundo piso Es en mi ¿Sabes qué estaría bueno jugar? ¿Qué? El de Fortnite, el de localizaciones del mapa ¿Cómo? O sea, ¿pero en Fortnite o en Roblox? No, en Fortnite creo Creo que sí está en Fortnite O no me acuerdo si es una página de internet, pero está chido ¿Pero qué tienes que hacer? Pues así, haz de cuenta que Que te aparece Tú estás así en el mapa Y ya girando la cámara O con una sola imagen tienes que adivinar En dónde estás Y según es del capítulo 1 y capítulo 2 Y del capítulo 3 y de la historia Ah, está chido Y el que pierdo le compro unas papas al otro Para poner de clickbait Perdí tanto dinero Es buena idea Se muevan para el viernes Ah, no le está Sí, me parece Me parece correcto ¿El qué? Me parece correcto Pero no le está Necesito 15.000 para la otra máquina que hace dineros La segunda máquina no la primera Sí, por eso. ¿La del segundo piso o la del primer piso? La del segundo Ah Mira, ese maldito Jot otra vez a mí, no... Fíjate, nadie te quiere Yo aparezco aquí, tú no apareces aquí, por gay, por Jot Y tus papás son por ahí ¿Ya tienes poderes, no? No, no más tengo armas Un vasón ¡Soy invisible! No, ya puso ventanas Ah, no, pero este menú es el de allá ¿Cuánto que estaba? Tiene que irse acá Tiene burbujita de protección, no acaban de matar No sabe jugar ¿Cuánto necesito ahora? ¡22.000 y 20.500! Ese vato, nada más puedes robar de hacienda, así que chiste Un vasón y 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 un momento 7 x x x x c no manches x x y x x como que comprar caja vale eso no las compres x